Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Ahora se habla de una nueva etapa del periodismo en México a partir de este boom que hemos visto en los últimos años de los llamados medios digitales o medios independientes. Estos que evidentemente están lejos de los llamados medios corporativos. Es un fenómeno no solo de México sino del mundo. Y hoy queremos hablar sobre este tema y de lo que viene en este terreno con la periodista Meme Jamel. Usted seguramente la ha visto en las mañaneras y seguramente también la ha visto en las redes sociales. Bueno, antes de la entrevista le invito a ver como cada semana algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyo titular será José Merino, no solo establecerá las políticas de inclusión digital, gobierno digital y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal, sino también las correspondientes a la radio y la televisión, es decir, de los medios públicos federales. De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, la nueva dependencia tendrá entre sus facultades elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal. De esta manera, la Agencia Digital podrá definir la ruta de Canal 22, Radio Educación, 11 TV, Radio IPN y del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas. Lo mismo ocurrirá con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y el Instituto Mexicano de la Radio, dependientes del gobierno federal. El Instituto Federal de Telecomunicaciones envió una carta a la Cámara de Diputados en la que alerta que la reforma que pondrá fin a los órganos autónomos regresará a México a un mercado sin competencia que afectaría a consumidores y audiencias. La institución afirma que con el modelo institucional anterior a la reforma constitucional de 2013, las decisiones colegiadas del regulador estaban suspendidas a la revisión de una persona dentro de la misma dependencia a la que estaba subordinado, es decir, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual también fomentaba la discrecionalidad y los privilegios en el otorgamiento de concesiones, así como en la regulación del sector. El Instituto propone hacer una revisión exhaustiva sobre las consecuencias de no contar con un órgano regulador autónomo de la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Bajo el lema Democracia más allá de las elecciones, se llevó a cabo la decimoctava entrega del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. De acuerdo con el jurado presidido por la periodista Carmen Aristegui, las propuestas presentadas dieron cuenta de la violencia electoral, los asesinatos políticos y la desaparición de civiles o defensores del medio ambiente y el territorio, además del abuso de poder, las violencias a los derechos humanos y los nexos entre crimen organizado y cuerpos de seguridad del Estado. Entre los ganadores se encuentran Marlén Castro Pérez y Margena de la O por su reportaje Tierra Caliente de las balas a la paz criminal, publicado en Amapola Periodismo Transgresor. Este reportaje narra cómo el grupo criminal denominado como la familia michoacana se ha hecho de un absoluto control político que le permite incidir en la elección de alcaldes y diputados. Veracruz de los silencios, otro reportaje ganador, fue hecho a petición de la organización Artículo 19 y en este se analiza lo ocurrido en Veracruz durante el periodo de 2010 a 2016, en el que al menos 17 periodistas fueron asesinados y otros tres desaparecidos. La diputada de la Ciudad de México, Leonor Gómez, presentó un paquete de iniciativas para crear la Plataforma Nacional de Seguimiento del Contenido de Influencers en Medios Digitales, cuyo fin es contener la ola de retos virales que ponen en riesgo a los internautas, especialmente a los menores de edad, y prevenir los riesgos a la salud que representan los productos o pseudomedicamentos milagro. A través de esta plataforma, explicó la legisladora, las personas físicas y morales podrán interponer quejas cuando detecten contenido que, entre otras cosas, inciden actos de discriminación contrarios a la dignidad y los derechos humanos. La plataforma también buscará alertar sobre líderes de grupos o sectas que someten y estafan a sus seguidores promovidos y alentados por influencers desde medios digitales. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la última semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana Mondragón y a la periodista Meme Yamel. Qué gusto tenerte aquí en TV UNAM. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, Meme, platicábamos fuera del aire, como se dice, ¿no? Sí, 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 sí. Que medios independientes o medios digitales, porque me parece que hay una diferencia que tú aprecias, que tú notas en el día a día con lo que está ocurriendo en las redes. Es que no podemos decir que la independencia de un medio está ligada o va directamente proporcional a donde se transmite. No es si es digital, si es de redes sociales. No se puede asegurar esa independencia al lugar en el que ejerces el trabajo periodístico. La independencia está en esa línea editorial que cada quien le da. Si es una línea editorial propia, la que le da el conductor, en las redes sociales tienes esa libertad, porque en las redes sociales la manera en la que te fondeas es justamente a través de lo que tú, como medio de comunicación, como periodista, o como, vaya, hasta los influencers, o como le quieran llamar, hacen a través de sus contenidos, a través de la creación de contenido. Entonces, ellos deciden qué es lo que le dan al público y el público decide si lo ve o no y mediante eso se decide qué tanto recibe de pago un contenido. Entonces, sí hay mayor libertad en las redes sociales, pero los medios digitales son varios. Tienes las páginas web, tienes periodistas que salieron de medios corporativos y empezaron a hacer sus propios proyectos periodísticos a través de blogs o a través de sus redes sociales, pero decir que son independientes va más allá del lugar en el que realmente están transmitiendo su trabajo. Esta aclaración es muy pertinente porque efectivamente como que se genera esa percepción de que lo que está en lo digital pareciera que es un periodismo diferente al de las grandes televisoras o de los grandes grupos radiofónicos. Ahora, tú has adquirido una notoriedad muy importante, Meme, a través de estos medios digitales. Cada que tú abres un espacio, miles de personas te ven, te escuchan y te has convertido en un referente fundamental para muchas de estas personas, de estos seguidores. ¿Cómo estás viendo este cambio? ¿Cómo lo percibes este cambio? Que ha ocurrido, como decíamos, en los últimos años a lo que teníamos antes y parece que es como que muy reciente este fenómeno. Hay algo que te permiten mucho las redes sociales que es tener una cercanía con la audiencia y en la televisión o en el radio esa cercanía no es tanta. Todavía en la radio te hablan por teléfono y entonces al conductor le pasan la llamada en el mensaje pero aún así existe una barrera. En televisión es aún más grande. Apenas cuando en televisión están metiendo los comentarios de las redes sociales como que empiezan a cerrar esa brecha pero en las redes sociales no la tienes porque en las redes sociales ya es decisión de cada quien pero creo que el estilo que hemos adoptado desde los medios digitales o en redes sociales ha sido esa, la de involucrar a la audiencia constantemente. Entonces, lees los comentarios, pláticas con ellos. En mi caso muy particular, porque no puedo hablar de todos obviamente, pero en mi caso muy particular, a través de la audiencia es que hemos conocido historias gigantes. O sea, tenemos seguidores que nos han presentado denuncias, que nos han presentado casos extremadamente relevantes. Entonces, la cercanía que tenemos en las redes sociales con la gente es mucha. Cuando salimos a las calles y hacemos las transmisiones en la calle y escuchas lo que la gente dice, lo que la gente opina, cuando está literal el micrófono abierto, estás eliminando esa brecha que hay, ¿no? Esa barrera que normalmente existe por una pantalla. Y eso, vaya, en la experiencia que hemos adquirido en estos últimos años, es lo que la gente quería, ¿no? Que los medios de comunicación no los olvidaran, porque las historias están con la gente, las historias la tiene la gente. Entonces, que no olvidaran a quién nos debemos como medio de comunicación. Porque sí se critica, sí se cuestiona, pero también eres ese enlace con la ciudadanía para llevar denuncias y ese enlace también para llevarle la información a la gente que luego no tiene. Entonces, se ha olvidado que además de la crítica y etcétera, etcétera, está el ser el enlace para que la gente obtenga información que igual ni no de manera natural consigue o que no de manera fácil puede obtener. Y también el estar constantemente diciendo, bueno, es que aquí hay una historia, que creo que aquí hay algo que no se está observando y vale la pena mencionarlo, hacerlo público. Y así es como creo que también hemos ido empujando mucho dentro de la esfera mediática nacional y creo que esa sí es la clave del éxito, la cercanía que se tiene con la gente. Bueno, y la independencia, ¿no? Sí. Indudablemente, porque los grandes medios han dependido de esos intereses políticos y económicos históricamente. Te pondré un ejemplo, ¿no? Uno de los casos más sonados ahorita es el de Israel Vallarta. Y es un caso que no es nuevo. Tiene años. Y yo no sé si ustedes lo recordarán, pero el caso Vallarta, antes se le conoció durante mucho tiempo el caso Florence Cacés, o el caso Cacés. Y es hasta este, hasta el gobierno pasado, cuando varios compañeros empezamos a llevar el tema. Yo, de hecho, en una de las mañaneras pongo un audio de Israel. Y los medios de comunicación corporativos empezaron a voltear a verlo. Empezaron a voltear a verlo. Me acuerdo mucho de una escena que la esposa de Israel Vallarta estaba haciendo estas llamadas con él y las hacía públicas en el Zócalo. Y yo estaba haciendo la llamada porque habíamos pactado la llamada con Israel. Y llegaron todos los medios, ¿no? Llegaron medios corporativos y empezaron a darle cobertura a algo que habían dejado que muchos años cubrieron de manera distinta, con un título distinto. Y ahora sí le estaban dando una cobertura. Entonces, sí, la independencia eventualmente ha hecho que hasta los nuevos corporativos cambien la agenda. Las redes sociales han hecho que cambien esta agenda. A través de las redes sociales, ¿cuántas veces no hemos visto un noticiero o un programa hasta de espectáculos que toman algo que ocurrió en las redes sociales y entonces ya lo publican? El poder de las redes sociales es ese, que hasta ha cambiado la agenda de los medios de comunicación corporativos. Que cada uno, vaya, son completamente libres y tienen esta agenda que cada uno sigue y su línea editorial y es completamente respetable. Creo que el error que se ha cometido desde ellos es que a veces no aceptan públicamente esa línea editorial que claramente siguen. Y ese creo que ha sido un error con lo que muchos reporteros también han tenido ese conflicto como ese sabor agridulce de decir, estoy trabajando en un gran medio, pero no puedo hacer estas preguntas que yo quiero hacer porque tengo que seguir la línea editorial del medio de comunicación y el medio de comunicación no acepta la línea editorial. Entonces sí es una mezcla interesante también. Lo cual no es respetable, ¿eh? Digo, porque finalmente debe imperar los principios del periodismo, ¿no? Lo que nos enseñaron en las escuelas sobre lo que debía ser el periodismo. La ética. La ética. La ética y la honestidad. Esencial, los derechos de las audiencias, el derecho a la información. Así es. En fin, todo eso se conjuga. Se disimula, ya vemos, lo intentan disimular cuando uno dice, bueno, es que no está mal que sigas esa línea editorial. Acepta que sigas esa línea. No tiene nada de malo que lo digas. Pero cuando no lo aceptan públicamente, como que entras en esa dinámica de, bueno, ¿a quién creen que engañan? Sí, aunque bueno, también los medios corporativos, estos medios que tienen una historia larga de relaciones conflictivas, vamos a llamarlo así, con el poder político y el poder económico, ahora cuestiona, ¿no?, a los medios independientes. Ah, sí. Sí, sí, nos ha tocado mucho. Hay cosas tan absurdas a veces por las que uno cuestiona. Híjole, por ejemplo, recuerdo al Universal, que una vez hice una declaración en uno de mis programas, de cómo había empresarios o había intereses privados que buscaban a reporteros de la conferencia matutina para que llevaran temas y que ofrecían dinero. Y recuerdo cómo titularon la nota, ¿no? Y decía algo más o menos, youtuber Pro4T acepta que reciben dinero para preguntar en la mañanera. Si tú ves ese título, inmediatamente lo relacionas a una narrativa desde el gobierno. Cuando lo que yo dije textualmente era, por una experiencia personal que yo había rechazado, que había personas con agendas o con intereses corporativos y demás que estaban buscando llevar temas a la mañanera. Y eso lo dije. Ninguno de los compañeros me pudo desmentir, porque en realidad es algo que todos sabemos. Y recuerdo que cuando iba platicando y me decía, es que todo mundo sabe, si van los cabilderos al Senado, si van los cabilderos a la Cámara de Diputados, porque no irían al único lugar en donde pueden tocar la puerta directa del presidente o ahora la presidenta, las conferencias de prensa. Por eso es que en las reglas, ¿no? De la mañanera siempre ha dicho que no puedes hacer gestiones, porque se sabe que es uno de los lugares que van a buscar. Puedes hacer preguntas, planteamientos, pero no gestiones. Entonces, justamente hemos sido criticados por eso, porque buscan como cualquier manera de tocar estos temas. Pero, curiosamente, tampoco son éticos cuando les toca, cuando toman temas que nosotros sacamos y no nos dan el crédito. Al principio de 2020, si no mal recuerdo, 2019, sí fue como 2019, 2020, estaba en un restaurante y me toca grabar a Romero de Champs. Después de no saber nada de él, estaba completamente desaparecido. Yo estaba comiendo con mi productor y en eso va entrando Romero de Champs y sienta, ¿no? Y grabamos, sacamos la grabación y todo. Y a través de esa grabación nos damos cuenta, porque empecé a preguntar quiénes eran estas personas con las que estaban sentadas. Y resulta que estaba sentado Romero de Champs con funcionarios de Pemex. Y una de las reglas que pone el entonces presidente López Obrador era que no podían tener reuniones fuera de la oficina. Si no eran de trabajo, entonces no tenían por qué verse. Sí, porque había un conflicto ahí de interés, ¿no? Exacto. Tenemos ya que hacer un corte, pero ahí nos quedamos. Por favor, no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre el poder, así hemos llamado a este programa de las redes sociales. Aquí lo esperamos. ¿Te has preguntado por qué cada vez es más difícil encontrar información de calidad en Internet? En 2023, la palabra en-scientification fue elegida la palabra del año por la American Dialect Society. Acuñada por el escritor y académico Corey Doctorow, describe cómo las grandes plataformas de Internet están desangrándose sistemáticamente. Según Doctorow, el proceso tiene tres fases. Primero, las plataformas ofrecen excelentes servicios a los usuarios. Luego, abusan de ellos para favorecer a sus clientes comerciales. Y, finalmente, explotan también a estos clientes para maximizar sus ganancias. Los datos lo confirman. Investigadores de las universidades de Leipzig y Bauhaus analizaron más de 7,000 búsquedas en Google, demostrando un deterioro notable en la calidad de los resultados debido al contenido optimizado para SEO y el marketing de afiliados. Como señala la tecnóloga María Farrell, estas plataformas operan bajo un modelo feudal que mercantiliza todo, desde nuestras relaciones personales hasta nuestros datos. ¿Quieres recuperar el control de tu experiencia en línea? Comienza a utilizar buscadores alternativos, aprende a identificar información de calidad profesional y cuestiona lo que se te muestra en las plataformas sociodigitales. Según Doctorow, somos rehenes de los motores de extracción de datos. Por lo que es crucial que tomemos conciencia de cómo estas plataformas están afectando nuestra experiencia digital y se han convertido en un espacio cada vez más sumido en intereses comerciales. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos hablando sobre el poder de los medios digitales, de los periodistas, de las y los periodistas que están emprendiendo con un nuevo periodismo, valga la redundancia, muy distinto a lo que se ha desarrollado en los llamados medios corporativos y lo estamos haciendo con Meme Jamel. Recuerde que este programa se transmite todos los jueves a las 9 de la noche. La retransmisión es también en televisión abierta los sábados, en el mismo horario. Los jueves estrenamos en YouTube y en Facebook, en las cuentas que tiene TV UNAM en estas redes sociales. Por si se lo perdió, ahí tiene la oportunidad de regresar a alguno de estos programas. Y Meme Jamel, nos quedamos antes del corte sobre este tema de Romero de Shams y de la falta de honestidad, de ética de los medios que no recuperan lo que también se genera en estos medios digitales. Sí, sí, sí. Lo que te decía es justo, estábamos y sacamos la publicación, subimos, de hecho subí a la entonces Twitter, OYX, subí las fotos, el video y todo, y lo retomaron varios medios de comunicación. Creo que fueron dos o tres los que dieron el crédito correspondiente. Los demás hasta borraban, ¿no? Sacaban la foto y le borraban así como el recuadro para que no se viera de dónde había salido y no mencionaban, solamente decían, circulan redes sociales. Entonces dices, bueno, se supone que parte de la ética de un medio de comunicaciones no tengo nada en contra de que tomen el contenido adelante, de hecho para eso es. Pero sí vale la pena respetar quiénes son las personas que generan ese contenido o de dónde sale. No lo digo solo por mi caso. Hay muchos casos así, que no solo ocurren con las redes sociales, ocurren con, en realidad, hasta entre ellos, hasta entre medios de comunicación, que no se dan los respectivos créditos. Y dices, bueno, si ni siquiera podemos llegar a eso, al respetar el trabajo de un colega o de alguien, o de un ciudadano, un ciudadano que lo hizo a través de las redes sociales, entonces, ¿con qué cara voy yo a hablar sobre ética y sobre los medios de comunicación? ¿En qué momento viviste ese despegue ya al tener tu propio medio? ¿Dónde te podemos ver para que también lo sepa de una vez la audiencia de TV UNAM, que quizás no necesariamente es la que está en los medios digitales? Nosotros transmitimos en YouTube, sobre todo. YouTube es la plataforma más fuerte, se llama Noticias, con el me llamele el canal. Aparte, tengo un portal, un portal que se llama The Mexico News, en donde ahí se hace una redacción de notas, las más relevantes un poco. También estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, todas las redes sociales son donde trabajamos prácticamente. Y todos los martes estamos en Versus en Sin Embargo, de Sin Embargo, y también estamos en una mesa de análisis con puras mujeres. Entonces, ahí son los lugares donde nos pueden encontrar, en donde podemos platicar. Y decíamos que, o te preguntaba más bien, ¿en qué momento viviste ese despegue que dijiste, pues aquí hay que continuar? Vaya, yo empiezo formalmente en el 2016, pero empiezo en Puebla, yo soy originaria de Puebla. Entonces, empecé en medios locales en Puebla y nos tocó de las primeras coberturas que hice, se acuerdan de los saqueos, ¿no? Del 17, nos subíamos a un cochecito y nos íbamos a hacer el recorrido a donde iban los saqueos, íbamos siguiendo los saqueos. Entonces, me tocó, así es como empecé, y empezábamos en Facebook. Yo como tal empiezo en Facebook. Y eran audiencias por programa de 3.000 personas conectadas en vivo, 3.600, dependiendo del tema, iba subiendo. Empieza a darse como esta transición, luego toma protesta, el gobierno de López Obrador, y ahí es donde viene un auge importante, porque las redes sociales fueron uno de los puntos más fuertes. Las benditas redes sociales, ¿no? Como le decía el presidente. Las benditas redes sociales, su canal de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya venía como este seguimiento. Y luego, yo me mudó a la Ciudad de México en octubre del 19 para un proyecto en televisión. En ese momento era en la octava. Y ahí en ese proyecto, que se llamaba Entrales sin Miedo, que conducía Vicente Serrano, salíamos mucho a las calles. Entonces, era mucho salir a las calles. Y ahí es cuando me di cuenta. Cuando empezamos a salir a las calles, empezamos a salir a las calles, y transmitíamos en las calles, en la mañana, en la noche, y veías que la gente llegaba. Veían dónde estabas, y si estabas cerca, llegaba. Y si no tenía nada que hacer, llegaba. Había gente que dejaba su trabajo, que tenía esa posibilidad, y llegaba. Y entonces llegaban y aprovechaban el espacio del micrófono para denunciar, para dar un mensaje, para decir algo. No solamente el saludo de, hola, aquí estoy en redes. No, realmente decir algo. Y entonces empiezas a escuchar a la gente, y de la gente aprendes mucho. Hay gente que tiene unas historias de vida que son impresionantes. Y ahí es justo cuando me di cuenta es que el camino es este. Porque yo estoy aprendiendo muchísimo. Yo personalmente, como persona, como ciudadana, aprendo mucho. Pero también en la manera en la que uno comunica, aprendes de la gente. De, no importa si estudiaron, si no estudiaron, la gente tiene historias. Y esas historias forman parte de las piezas del México en el que vivimos. ¿Cuál es tu historia más vista, digamos, la de mayor éxito, que uno pueda apreciar justo el poder de las redes y del periodismo que hacen los periodistas como tú? Híjole, déjame. Hay una en realidad que creo que es la, por la que más me han conocido, que es la cobertura de la extradición de Los Hoyos. Que fue mi primera cobertura, yo no sabía qué estábamos haciendo. Mi productor ahí es el que tiene mucho conocimiento y le he aprendido muchísimo. Y me acuerdo que me dijo, vamos a hacer la cobertura. Y yo, sí, vamos, vamos a hacer la cobertura de Los Hoyos en vivo, ¿no? De cómo lo extraditan. Y estábamos, me acuerdo, estábamos afuera del hangar de la fiscalía y llegamos y todo. Y me acuerdo algo, mucho, mucho que me dijo mi productor. Cuando veas que las motos de los medios arrancan, te subes a la camioneta porque las motos de los medios de comunicación van escuchando por las interferencias, creo, del radio de los, de tránsito y demás, van escuchando cuando van a empezar a arrancar. Entonces, cuando ellos escuchan, van a, se van a subir y van a irse con todo. Entonces, si queremos tener una buena toma, te tienes que subir en ese momento. Y de hecho, nos habíamos adelantado. Y empezamos la transmisión en la noche, como a las siete, ocho de la noche. Estuvimos horas. De hecho, grabamos el helicóptero sin en ese momento saber qué es el helicóptero donde sí se estaban llevando los hoyos. Grabamos el helicóptero, todo con el celular, todo con celular. Grabamos, yo iba narrando todo y en eso viene lo del convoy, van las camionetas, llegamos hasta el penal y me acuerdo que cuando se acerca el productor a la camioneta y lo graba y yo lo estoy viendo, yo dije, o sea, yo sé, y recuerdo más o menos que dije, yo sé que cuando van a ser detenidos y estuvieron presos y demás, llegan como distintos o más delgados o demacrados y demás, pero es que esa nariz no me convence. y ya días después nos confirman que efectivamente no era él, que Lozoya no lo habían metido, que ese no era Lozoya sino que había sido un señuelo para sacarlo por otro lado y que los medios de comunicación no tuviéramos esa toma de Lozoya por las negociaciones que se habían hecho en su momento con el fiscal general de la República. Mucha gente me empezó a seguir a raíz de eso. O sea, esa fue, muchas personas te pueden decir que esa fue la cobertura con la que me conocieron porque éramos de los digitales, creo que éramos el único canal que estábamos siendo eso. Bueno, y mucha gente también te conoció en las mañaneras también por tus preguntas y demás y pues hay que decir que Meme Yamel también tiene muchas entrevistas exclusivas que ya quisieran muchos de estos afamados medios de comunicación o estos afamados periodistas que conocimos durante décadas. Meme, pues ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente estaríamos aquí platicando contigo horas sobre lo que está ocurriendo con los medios digitales pero en unos segunditos ¿cuál es el panorama que tú ves ahora en este sexenio particularmente para estos medios? Nos toca profesionalizarnos, ¿no? Por mucho que tengamos cercanía con la gente y que sepamos que una fórmula funciona, que nos funciona para mantenernos vigentes, hay que profesionalizarnos, tenemos también que ir a un siguiente nivel porque la audiencia te lo exige. Entonces, los medios, independientemente si son alternativos digitales de redes sociales o corporativos, tienen que estar a la altura de las audiencias. Eso que dices es esencial y creo que a todas y todos los que estamos en los medios de comunicación en el periodismo nos corresponde esa tarea. Meme, Yamiel, muchísimas gracias por estar aquí. No hombre, gracias a ustedes por la invitación. Y muchísimas gracias a usted. hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.